¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Se ha hablado varias veces del significado de este videoclip que Rosalía y Bad Bunny sacaron el día de San Valentín del 2021. Que si ¿por qué no se besan? Que si la tensión sexual que supone la escalera en la simbología de Dalí. Que si tú me besaste y se me cayó la gorra sin mucha labia, sin mucha cotorra. Pero nadie hablaba de un objeto que estaba todo el rato allí pero que no apareció hasta los últimos 6 segundos, que es esta puerta de aquí. Y claro, yo llevo prácticamente un año preguntándome ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aparece finalmente aquí como si se lo hubiesen olvidado? Ay Antonio, la puerta que los de decorado la han hecho y no la ha sacado en todo el vídeo. Saca un plano así general y que se vea al final y ya no se quejarán. Es que tío, montan un escenario que es una mezcla entre De Quirico y Dalí con un único objeto súper teatral, una escalera digna de Magritte. Y se olvida en la puerta. Ah sí, estaba ahí. Vamos a hablar de la simbología de este videoclip a través de la arquitectura que hicieron arquitectos, de la arquitectura que hicieron pintores y de la arquitectura que hicieron escultores. O lo que es lo mismo, la arquitectura de la noche de anoche de Bad Bunny y Rosalía. Yo soy Pau y Mejús con M de Magritte y esto es un poco de arte en la música. O de Construyendo el Cine. Venga, démosle al play y al pause. Rosalía se vuelve a poner en la piel de Frida Kahlo. Lo había hecho ya en el disco El Mal Querer. Que aunque no os apasione su música pero sí os gusta el arte, vais a ver que es una maravilla. Eh mamá, va por tú. Rosalía también se había Frida Kahlo... Frida Kahlo... Frida Kahlo... Frida Kahlo... Frida Kahlo en Napalé. Y es que Frida se ha convertido casi en un elemento pop con el que es muy fácil explicar una idea, una motivación, el dolor y el sufrimiento. Reivindicar el arte hecho por mujeres que ha quedado siempre tan invisibilizado. Volvamos al vídeo. Vale, escaleras, árbol y arco. Luego hablaremos del árbol, pero este objeto que aparece que son unas escaleras con un arco, con Bad Bunny recién levantado, es la hostia. Es fenomenal. O sea, es que te montan un videoclip prácticamente con un único objeto. Es que es algo súper teatrero. O sea, me recuerda a una obra que fui a ver hace un tiempo, Terra Baixa, de Luis Omar, en que no había prácticamente nada sobre el escenario. Por no haber, no había ni actores. Solo Luis Omar interpretando a todos los personajes de la obra. Y os juro que podíais ver a Manalik, al pastor que había usado a la montaña. Y lo podías ver allí, en la montaña. No había una montaña, pero tú ya te lo imaginabas. Con su actuación y con muy pocos objetos. O sea, es que el escenario era esto de aquí. Es también como cuando la Fura dels Baus te hace quartet con la escenografía de Alphonse Flores y es un único cubo de dos toneladas aguantando por 300 cables de acero. O como cuando el trisícrate montan un guac entero. Con únicamente la tapa de un váter. O lo que es todavía más adecuado para la situación. Para el videoclip romántico sacado en San Valentín en medio de rumores sobre una posible relación entre Rosalía y Bad Bunny. Un escenario para Romeo y Julieta. Pero no. Esto no es un decorado de Shakespeare. No es una obra de teatro. Tampoco es el show de Truman. Porque ya me veo que en los comentarios me vais a decir Esto me recuerda el show de Truman. Y sí, lo parece mucho. Pero esto es René Magritte. Magritte es uno de los principales autores surrealistas junto con... Dalí. Perdón. No puedo con Dalí. Ya hablaremos de esto después. Pero antes del surrealismo hubo la pintura metafísica que inspiró a todos esos pintores. Aquí de Quirico es su gran representante haciendo paisajes urbanos... Eh... Enigmáticos. Por así llamarlo. Quedaos con esta idea. Esto es seguramente la referencia que tenían para la noche de anoche de Rosalía. De Quirico. Alias Enigmaman. Estaba en una fina línea entre la realidad y la ilusión. Pintaba arquitectura con espacios que podrían haber existido realmente. Y le colocaba objetos raros. Out of context. Perspectivas forzadas. Hay que decir que esto no es surrealismo exactamente. Pero fue la semillita que hizo que creciera el árbol del surrealismo. Y fue llamado pintura metafísica porque juega con la naturaleza de la realidad. ¿Quiénes somos? Surrealismo. Adón. Bueno, ya está. Vale. Ya lo hemos entendido. De Quirico pinta mundos extraños que en vez de representar la realidad la hacen más difusa. Por ejemplo, el cuadro El enigma de una tarde de otoño nace así. Una clara tarde de otoño, Giorgio estaba en la piazza de la Santa Croce en Florencia. Había estado enfermo recientemente y ya sea por fiebre o cansancio, tenía la mente nublosa. Estaba viendo el árbol, la iglesia o las fuentes de la plaza como si las viera por primera vez. La luz fría de otoño, o la fiebre o el cansancio, le mostró lo que tenía que plasmar en un nuevo cuadro. Fue como un enigma para De Quirico. Enigma. 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 Hay una araña. De Quirico, a diferencia de los surrealistas que, ya os contaré después, lee mucho a Nietzsche. De hecho, se autorretrató imitando al filósofo. No le interesaba tanto la razón, lo exacto, la ciencia, como los sentimientos y las pasiones humanas. Mister Enigma influyó a muchos artistas, como a Max Ernst, Dalí o Magritte. Este cuadro de aquí, la canción de amor de De Quirico, lo vio Magritte en 1922 y surgió el amor. De hecho, antes se metió a Magritte en el saco de los surrealistas. Pero, aunque fuese muy cercano a estos, no acababa de encajar del todo con ellos. No acababa de ser surrealista. Él lo que hacía era pintar ideas. Pintar como medio de comunicación. Cogía un objeto cotidiano y te hacía cambiar tu percepción hacia éste. Por ejemplo, añadiendole texto, como en el famoso cuadro La traición de las imágenes. Y a ver, tenía razón. Esto en sí no es un sombrero. Es esto. Esto es la representación de un sombrero. O te rompe los esquemas de la pintura tradicional con ironías. No busquéis un significado en Magritte. Sus cuadros son ejemplos, muestras, gags, que primero no entiendes si te descolocan y después puedes sacar una conclusión o no. Pero Magritte se aleja de los surrealistas, como Dalí, en quien todo tiene un significado. Un significado personal, porque tú no tienes que saber lo que significa eso para Dalí si él no te cuenta lo que significa para sí mismo. Porque, a ver, para Dalí las hormigas son la muerte. ¿Por qué? Si es que yo al ver hormigas lo primero que pienso no es en la muerte. No sé vosotros. Pero bueno, él de pequeño vio un animal muerto lleno de hormigas y ya está. ¡Pum! Pequeño trauma con las hormigas que para él ya significan la muerte. O más bien es un símbolo de putrefacción. O los dientes, que según Dalí, porque según Freud, otro que tal, es un símbolo sexual. O la máquina de coser, que según Dalí es un símbolo sexual. O las escaleras, que según Dalí son un símbolo sexual. ¿Veis el patrón, no? Dalí sí que era surrealista y narcisista. Es que de verdad que no puedo. No puedo. El personaje, sus obras, que son como una pesadilla. Y yo creo que no somos pocos. Dejadme en los comentarios para que no me sienta solo en este hate. Bueno, no es hate, pero sí que despego para Dalí. Bueno, igual un poco hate, sí que hay. En fin, haré el esfuerzo. Dalí es la hostia. Y su excentricismo... No empiezo bien. El excentricismo de Dalí era parte de su show. De su puesta en escena como un artista surrealista. A veces más que su propia obra. Como el día en que hizo un sillón con pan. Llegó a decir, yo soy el surrealismo. Y es que al final su mayor obra fue el mismo. Dalí, como os decía, se obsesionaba con Freud. La búsqueda de sueños y fantasías. Lo que pasa es que cuando por fin se conocieron. Y digo por fin porque tres veces fue Dalí a entrar en la casa de Freud en Viena. Y tres veces lo echaron. Pues cuando por fin se conocieron, Freud... Freud dijo, Este joven parece un fanático. No me sorprende que tengan una guerra civil en España si todos son como él. Dalí veía el psicoanálisis de Freud como la forma de abrir cajones en el cuerpo humano. A ver, cajones imaginarios. Cajones en la mente. Aunque él venga a pintar cajones y cajones en el cuerpo. Toda esta inmersión en la mente. Este viaje al inconsciente. Lo podemos ver en algunas de sus obras más famosas. Como El gran masturbador o La persistencia de la memoria. Y aquí tenemos por fin la referencia para el videoclip de Bad Bunny y Rosalía. No solo el fondo, que estamos de acuerdo que sigue siendo muy dequirique, dequiricoquesco, dequiriquesco, muy dequirico. Sino también en el segundo objeto que aparece. El árbol. Lo que pasa es que en Dalí el árbol tiene un reloj encima. De estos que se están deshaciendo a las seis en punto. Y aquí los relojes son como la memoria, que cae bajo el peso del tiempo. No sé por qué en el videoclip pusieron estos plásticos feos y cutres. Pero al final la letra también va de la memoria. Así que igual alguna relación tiene. No sé. Es un enigma. Y si hablamos de Dalí hay que hablar también de Gala. Su mujer y su musa. Corrección. Fue mucho más que una musa a quien dibujar. Gala también era artista. Diseñaba objetos. O el castillo de Púbol junto con Dalí. Gala acepta este castillo como regalo de Dalí. Con la condición de que Dalí solo irá bajo invitación escrita. Y Dalí encantado con ese rollo pseudo masoquista. A ver, que eso no lo digo yo. Que es que lo decía el mismo Dalí. El castillo propio de Gala, a lo Virginia Woolf, se convirtió en una pieza surrealista más. Y es que como os decía, al final la mayor obra de Dalí fue el mismo. Y Gala formó parte de este proceso de creación del personaje surrealista. De hecho, al final Dalí firmaba como Gala Dalí. Todo esto son referencias claras y evidentes. Ahora. A mi, de lo primero que me vino en mente cuando vi el videoclip, fue la obra del escultor catalán Xavier Courbaró. Quien construyó este laberinto de arcos y escaleras durante años y años. Esto de aquí también tiene un punto surrealista. Al fin y al cabo, Courbaró fue amigo de Dalí y de Duchamp. Pero por arquitectura también me recuerda a Barragán. Es que estas escaleras sin barandilla, de verdad, que me dan la vida. O estas, que son tan finas, no me digáis que no son bonitas, preciosas y surrealistas. O un bociche desaturado, que vuelve a ese blanco moderno. Vale, ¿y qué pasa entonces con la puerta? De Quirico ya había pintado puertas aisladas. Magritte incluso las convertía en las protagonistas de la obra. Aquí, por ejemplo, es una puerta cerrada que realmente está abierta y nos deja ver qué hay detrás. O sea, nada. La oscuridad al otro lado. No hay un objeto que podamos ver. O en este caso, más parecido, es la división entre dos realidades. Con la nube protagonista justo en medio. Todos son puertas abiertas. Todos son sutilezas y ambigüedades. Pero en el videoclip le falla algo. Falta una cosa, un pequeño detalle. Que no tiene fucking marco. No podemos saber si la puerta está abierta o cerrada. Porque sin pared, solo el marco nos lo podría indicar. Solo hay una roca ahí que la frena y que impide que, en todo caso, se abra hacia nosotros. Pero es simplemente irreal. Es una ilusión. Este paso más en The Kid y con hacerlo casi más irreal e ilusorio, me da que pensar, eso, que no existe. Que todo lo que explica el videoclip, igual que esos rumores de una relación entre Rosalía y Bad Bunny, simplemente no existieron. No son reales. Vamos, que era todo un sueño como en Los Serrano. Ya sabéis que en este canal hablamos de arquitectura y cine o series. Pero hay también un par de vídeos sobre arte en el cine, como en James Bond o en series como en Juego de Tronos. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Os animo a que os suscribáis y le deis a la campanita para que os avise cada miércoles cuando saque vídeo. Adiós. Chau. 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 Chicos, chau. 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 Chau.